Los jamundeños ya cuentan con un nuevo espacio para la cultura y la paz. Se trata de la renovada Casa de la Cultura que fue inaugurada en el municipio gracias a la inversión del Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Jamundí. Es una inversión para nosotros muy importante, 2.500 millones de pesos. El municipio de Jamundí también aportó mil millones, la gobernadora se encargó de toda la dotación. Espacios para poder que puedan inculcar valores, para que haya respeto, para que haya solidaridad, para que haya amor, para que no haya violencia contra las mujeres. Todo eso lo tenemos que lograr con la cultura. La rehabilitación del espacio cultural beneficia alrededor de 1.200 personas quienes podrán acceder a actividades culturales. Magnífico, nos da una oportunidad para los jóvenes. En Jamundí es la oportunidad para que los jóvenes tengan su programa de desarrollo. Era algo muy necesario para el pueblo jamundeño, por lo tal no se tenía. La infraestructura que ahora hay es algo muy lindo. Es una gran oportunidad para que los jóvenes sean más conscientes de las cosas, asomen sentido de pertenencia. La Casa de la Cultura en Jamundí contribuirá a cerrar las brechas sociales en el que son priorizados los niños y jóvenes del municipio. Vamos a conservar, vamos a crear sentido de pertenencia en los jamundeños para que a esta hora perdure en el tiempo.